Mi gente, la casa de los famosos 4, otro juego de líder, la semana número 6, el juego de compra, el juego de peso, tienen que coger compra, ponerla en la canasta y los tres finalistas que están compitiendo por el liderazgo son Clovis, Alana y Lupillo. La cosa es que tienen que coger un papelito y ese papelito le va a decir cuántos kilogramos tiene que pesar la compra. No tiene que estar exactamente igualita, puede estar un poquito de más, un poquito menos. El más cerca que esté de ese número es el ganador. Pero si coges más de lo que tienes que coger, dos cosas de cada una, vas perdiendo. Excepto en esta ocasión si puedes coger dos cosas porque ya estos son los tres finalistas y este es el último juego. Y también porque tenían que coger casi 50 libras, tenían que llegar a 48 libras y el más cerca que estuviera de ese número iba a ser el ganador. En esta ocasión nuevamente por tercera vez el líder de la casa de los famosos de la semana número 6, el Lupillo Rivera. Él se puso aceite ungido en la mano y parece que siempre que se pone aceite ungido en la mano sale con la ganancia, sale perseverando y va con el triunfo. Él se ganó el liderazgo y subió a su grande amigo de su cuarto y se lo llevó para la suite. Esta vez escogió a Rome y por primera vez Rome entra a la suite de líder y la conoce. Él intentó de compartir su ganancia y cederle el suite de líder a Clovis, pero la jefa no lo dejó, pero tuvo que escoger brevemente, rápidamente a Rome. Si el cuarto agua y el cuarto fuego son inteligentes, no nominan al cuarto tierra más nada. Se nominan entre ellos y que se vaya el menos voto que tenga porque no vale la pena. El líder es de tierra y como quiera se va a ir uno de ellos porque no se miden entre ellos y salen de la duda.